Como soy un niño responsable, no puedo llegar tarde a la fila de párvulos, y menos acabando el himno, así que corro, corro y tropiezo sobre el azul del mar el caminar del sol. Ahora doña Julia me ha subido encima de la mesa para ponerme agua oxigenada y mercromina, y toda la clase puede ver mis calzoncillos blancos, pero yo sólo pienso en la peste que proviene del pelo lacado de doña Julia, los lustros de pomadas y ungüentos, la dictadura del halibut refregado sobre el cuero cabelludo, la permanén que me hace cosquillas en el escroto que se contrae. Dicen que la de inglés lo hace aposta, que viene al insti con minifalda y se agacha para que le veamos el sujetador a juego con las bragas. Les dice a las chicas que tienen que depilarse las piernas y los sobacos. Dicen que se derrima y se toca con el canto del pupitre. La de inglés lleva el pelo estirado con una coleta que baila de lado a lado cuando anda con los tacones por el pasillo. No volverá el año que viene. Me llama a su despacho para despedirse. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Qué me dices? No me dices nada. Dame un beso por lo menos. Está de pie sentada contra la mesa. Al mover la mano rozo el borde tenso de su minifalda. Carmen de literatura es pelirroja con gafas. Siempre lleva unos pantalones elásticos que se desabrocha cuando le duelen los ovarios. Me duelen mucho, disculpadme. Y se suelta el botón que le aprieta. Hay semanas que está de baja porque van a operarla. Le grabo canciones de Wilmert en telarradio. Es una música muy rara que nadie conoce, le digo. ¡Qué bonito! Me dice. Y le cuento que es un hombre que toca el piano y canta con una voz de mujer que se llama contratenor. Ella me dice que no lo conoce, pero que es amiga de Carlos Mena, que puedo ir un día a su casa a escuchar música de sus amigos. El sábado voy a visitarla con más cintas de Michael Naiman y Philly Glass. Ella lleva una camiseta de color rosa y unos vaqueros elásticos. Me dice que no se encuentra bien, que va a acostarse un poco, que me ponga los discos que quiera. Miro las portadas. Muchas son del mismo hombre con barba y la mujer con el pelo negro y largo que salen con Carmen en unas fotografías enmarcadas en la estantería. Los discos están dedicados a nuestra querida alumna. Leo los nombres. Jordi Savalle, Montserrat Figueras, Esperion 20. Estoy tratando de entender cómo funciona el primer tocadiscos de mi vida cuando ella me llama desde su cuarto con voz muy débil. Ayúdame a quitarme el pantalón, que no puedo sola, me dice. Está temblando. Su piel es muy blanca y tiene zonas enrojecidas. Ayúdame a entrar en la cama y tráeme un vaso de agua. Cuando vuelvo reparo en una guitarra muy extraña, como media calabaza con el cuello doblado en ángulo recto apoyada junto a unas partituras. No me voy a morir, cariño, sólo tengo que echarme un rato. Cierra bien la puerta cuando te vayas, eres un cielo.